Quisiera morir Por el que esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego más de tiempo me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste lo peor que he grito Dime cantinero tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambio con unas monedas Hoy quiero volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recorder sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero tu sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambio con unas monedas Hoy quiero volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!